Se va con algo mío la tarde que se aleja Mi dolor de vivir es un dolor de amar Y al son de la garuda por la antigua calleja Me inmovera un infinito deseo de llorar Que son cosas del niño me dices Quien me diera tener una perenne inconsciencia infantil Ser del reino del día y de la primavera Del ruiseñor que canta Y del alma de abril Ser puerir, ser puro, ser canoro Ser sombrero, perfume, canto, crepúsculo, aurora Como la flor que aroma la vida Y no lo sabe Como el astro que alumbra la noche Y lo ignora Ser puerir, ser puerir, ser canto Ser puro, ser canoro Ser sombrero, ser sombrero Perfume o canto, crepúsculo, aurora Como la flor que aroma la vida Y no lo sabe Como el astro que alumbra la noche Y lo ignora Ser puro, ser puro, ser canto Ser puro, ser canto